Muy buenas chicos, bienvenidos a este video, os traigo lo último de Playstation y es la posibilidad de jugar en tu propia Playstation 4 a los juegos de Playstation 5 Si, como es posible, lo voy a explicar todo aquí y no solamente en tu Playstation 4, también en un PC Y esto sería en Playstation Now, porque está preparando ya Sony unos nuevos servidores, mejorando los servidores para meter juegos de Playstation 5 dentro de Playstation Now Está metiendo muchísimos discos duros, ultra rápidos, también consolas y todo, ¿para qué? Para meter juegos de Playstation 5 dentro de la propia red de Playstation Now ¿Y tú en tu propia Playstation 4 podías hacer funcionar? Sí, perfectamente, porque no corren los juegos en el streaming Recuerden, en el streaming no te descargas los juegos, ¿vale? Porque si tú te descargas los juegos, juegas a través de la consola Pero hay muchos juegos, la inmensa mayoría de los juegos de Playstation Now no se descargan, ¿vale? Juegas mediante streaming, ¿qué quiere decir eso? Mediante otro dispositivo que está en la otra punta del mundo Que está en los servidores de Sony y tú juegas con una máquina, ¿vale? Que te da el acceso y tú puedes ver lo que estás jugando, ¿vale? En directo hay un pequeño, sí, lag y demás, pero el mínimo y eso es el streaming, ¿vale? Que lo hace Google Stadia, por ejemplo, y otras compañías Bueno, pues esto dentro de un tiempo, no mucho, llegará a juegos de Playstation 5 ¿Lo podría hacer funcionar en tu Playstation 4? Sí, en PC, también, sin pruebas ninguno Ahora bien, ¿Sony podría capar que desde la Playstation 4 no se pueda jugar a los juegos de Playstation 5? También hay posibilidad, porque técnicamente es posible En PC, recuerden que en PC no tiene nada que ver con Playstation 4 Y tú puedes jugar a los juegos de Playstation 1 Es decir, a más de 700 juegos puedes jugar en un PC Y esto sería exactamente igual con los juegos de Playstation 5 Si te meten 5, 10, 15, 20 juegos de Playstation 5 Podrías jugarlo perfectamente al igual que en PC Pero, por ejemplo, el mando, ¿vale? Esa vibración ástica y los gatillos y demás Pues evidentemente no, porque la Playstation 4 No es posible conectar un mando de Playstation 5 Pero sí en PC En PC ya tú puedes conectar un mando de Playstation 5 Y sí, con lo cual, en PC podría jugar perfectamente como una Playstation 5 Mediante Playstation Now Es decir, exactamente igual, ¿vale? La opción de utilizar todas las características del mando Y un juego, ¿vale? Mediante streaming Que es un servicio de suscripción, como bien conocéis Si ustedes en vuestro país, un truco, ¿vale? No tenéis Playstation Now Es muy sencillo crear un usuario en otra región Por ejemplo, España Que está todos los juegos en español Y desde ahí podréis jugar sin problema ninguno, ¿vale? Ahora sí, tenéis que comprar Playstation Now por internet Es muy sencillo hacer Hay muchísimas páginas web Que compráis el código Lo canjeáis en vuestro usuario de Playstation Y listo, ¿vale? Listo, listo Podéis jugar en un país donde no esté Playstation Now Sin problema ninguno, ¿vale? Y cuando llegue Esperemos que Sony no cape la Playstation 4 Y pueda hacer funcionar los juegos perfectamente De Playstation 5 Porque no todo el mundo tiene una Playstation 5 Eso sí, como hemos dicho El mando no va a ser compatible A menos que haya una actualización Y se pueda hacer compatible Pero ahí depende ya de Sony Lo más normal es que el mando solamente funcione el de Playstation 4 Olvídate de la vibración HD Pero por lo menos puedes jugar a los juegos de Playstation 5 Al igual que en PC, ¿vale? Esto sí, es buena noticia Y esto estaría pensado para unos meses o años Está ya todo planeando y pensando todo, todo, todo Para que un tiempo llegaran los juegos Muchos juegos, no todos A Playstation Now Y desde ahí, pues, en el servicio de suscripción Poder jugar a los juegos de Playstation 5 Que mucha gente quiere jugar a los juegos de Playstation 5 Pero como no hay una Playstation 5 No va a poder jugar Pero sí, en el servicio de suscripción No habría ningún tipo de problema Porque lo podría jugar en Playstation 4 y en PC Y chicos, ¿ustedes qué opináis sobre esto? ¿Os parece bien o os parece mal? Para mí es muy buena noticia Para todos aquellos usuarios Que a ver si no lo capa Sony Es muy importante poder jugar los juegos de Playstation 5 En tu Playstation 4, ¿vale? En PC ningún tipo de problema habría Y en Playstation 5, evidentemente También no habría ningún tipo de problema Incluso en Playstation 5 Podrías descargarte esos juegos Y poder jugar durante el tiempo Que tú tengas Playstation Now, ¿vale? Bueno chicos, manitas arriba Campanita Y hasta la próxima